Esta entrevista quedó increíble, vengan a verla. No es bueno desvestir un santo para vestir otro. ¡Famila Bonita del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Pamela Rus. ¿Cómo estás, Pamela? ¡Épale! Muy bien. ¡Famparrios y todo! Exacto. Como debe ser hoy, no venía preparada, pero... Exacto. Pamela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Cómo dice el Dicho? Muchas gracias a ti, Pepe, por esta entrevista. Muchas gracias a esta producción por invitarme una vez más a disfrutar y a contar historias tan bonitas como esta. ¡Ay, qué bonito! Te queremos mucho. Y en esta ocasión, Familia Bonita del Dicho, Pamela interpreta a Eugenia en este capítulo. La hija talentosa, ¿no? La hija que de repente en una situación, en un entorno familiar, es la que recibe más atención por parte de la madre. Que es como, es la que canta, es la artista. Y eso genera que su hermana Tamina le tenga un poquito de celos, ¿no? Que de repente ella diga que viva bajo su sombra. Y también la mamá, pues, sí hace lo suyo también como para ponerle especial atención a Eugenia. Cuéntanos. Sí, pues justo eso. O sea, justo mi personaje es una chava que descubre su talento para cantar. Y, pues, obviamente, como todos lo hacemos en todas las familias, pues nos encanta ver a la gente que brilla por alguna cosa que hace bien, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, sí. Tristemente en este capítulo, mi mamá me pone demasiada atención y a mi hermana la descuida un poquito. Entonces, hay una serie de cosas que hacen que mi hermana tome la decisión de alejarse de la familia y se va por el camino equivocado. Exactamente. Y lo que es muy triste es que creo que sí puede pasar mucho en muchas casas, en muchas personas. Creo que puede pasar mucho eso, el sentirse como... Excluido, ¿no? Exacto. Como de repente como de que no, sin atención. Oye, y por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿crees que sea culpa totalmente de los papás o los hermanos tienen culpa también? Yo creo... Cuéntanos. Que es... ¡Ay, qué nervios! O sea... ¡Qué comprometedor! Este, híjole, es que yo creo que... creo que depende un poquito, sí, de todos. O sea, claro, los papás pues tienen como mayor responsabilidad, pues por ser los adultos, ¿no? Y por ser quienes tienen más experiencia y quienes están guiando a esa familia. Pero claro que todos tenemos nuestra responsabilidad en el cómo tomamos las cosas, ¿no? Sí, exactamente. Y pues también, este... Por ejemplo, mi personaje, yo creo que su falta de empatía o el no atreverse a ver más allá de lo que ella está viviendo. De lo que le conviene, ¿no? Exacto, exacto. Y pues eso, ¿no? O sea, como buscar la atención porque sí. O sea, sí, también mi personaje lo busca. Exactamente. Entonces creo que es un poquito de todos, o sea, como... Tanto en los hermanos, pues la falta de empatía y en los papás, en no saber repartir la atención. Exacto, repartir. Como yo creo que no es tanto repartir la atención, sino como encontrar los puntos de brillo de cada uno de sus hijos. ¡Qué bonita manera de decirlo! Es como que, ok, Eugenia canta, pero también a lo mejor es muy buena para las matemáticas. Vamos a apoyarla en matemáticas mientras ella canta, ¿no? Exacto. Porque de repente pasa como en este capítulo, que los voy a despolear tantitito, familia bonita del dicho. Tu personaje de repente llega a un grado de decir, ok, bueno, ya no voy a cantar, ya no voy a ser esta persona, pues, talentosa, que brilla, porque entonces mi hermana se siente mal. No creo que debemos llegar a ese momento, ¿no? Exacto, tampoco va por ahí. A lo mejor deberías decirle a la hermana como de que, no, es que mira, yo canto, pero tú a lo mejor haces unas galletas increíbles. Exacto. ¿No? Exacto. Guau, me encantó tu manera de describirlo. ¿Ah, sí? Sí, sí, qué bonito. Es que el capítulo está muy bonito, familia bonita del dicho. De verdad no se lo pueden perder para valorar quiénes somos y a las personas que nos rodean, ¿no? Y sobre todo como poner especial atención a todos. Exacto, exacto. Y qué bonito eso que dices, o sea, encontrar el brillo de cada quien. O sea, porque además todos tenemos, todos tenemos un talento, todos tenemos algo que nos hace ser quienes somos. Exactamente. Y que nos hace brillar ante el mundo. Exactamente, o sea, qué aburrido que todos fuéramos, bueno, para todos, familia bonita del dicho, ¿no? Sí, pues no sabríamos disfrutar cuando alguien canta bien o cuando alguien baila bonito, entonces, pues sí, claro, o sea. Exactamente. Ah, Pamela, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Como Dice el Dicho. Te queremos muchísimo. Yo también, Pepe, muchas gracias. De verdad que estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar con ustedes en el dicho y con ustedes. Épale, familia bonita del dicho, los queremos, los adoramos. Y les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.